... Recuerdo y homenaje 20 años después. Hoy es 11M y se cumplen dos décadas del peor atentado terrorista de España y de Europa. 193 personas perdieron la vida y la historia de todo un país cambió para siempre. Buenas tardes por todo el país y también en Castilla y León se han repetido hoy los actos de respeto por la memoria de las víctimas. Aquí la cita institucional la hemos visto en la sede de la Junta. Roberto Caudilla. Y en ese acto han participado víctimas que resultaron heridas en el 11M. También los familiares de algunos de los fallecidos y el vicepresidente de la Junta aquí en este acto de esta mañana ha anunciado la creación de una cátedra sobre terrorismo con las cuatro universidades públicas de Castilla y León. Al ser los 20 años parece que como que todo el mundo se acuerda mal, no sé cómo explicarlo, pero para nosotros los 20 años son todos los días. En Madrid se han sucedido a lo largo de la mañana varios actos de homenaje y reconocimiento. Se han congregado en cuatro puntos, en la propia estación de Atocha donde nos encontramos, en la Puerta del Sol, en el Retiro y en la Galería de Colecciones Reales. Precisamente allí han estado presentes los reyes de España y el propio Pedro Sánchez. Solo tres terroristas de los 18 protagonistas del 11M siguen todavía cumpliendo condena. Uno de ellos lo hace aquí en León, que fue condenado a 43.000 años de prisión. Enseguida les contamos su participación en los atentados. Hoy preguntaremos a los jóvenes, ¿saben lo que es el 11M? ¿Saben lo que ocurrió en la trascendencia que tuvo para España? Enseguida se lo desvelamos. Desde que se destapó la trama de las mascarillas, hoy hemos escuchado hablar por primera vez a Coldo García. Asegura que no se ha hecho nada irregular y que sí, que habló con miles de personas a los que intentaba ayudar. Pepe y PSOE siguen lanzándose reproches mutuos. Diego Cano. Sí, el que fuera asistente personal de Ábalos ha roto su silencio. Ha cargado contra el PSOE por su trato hacia el exministro, que ha calificado de cruel. Se ha mantenido también en su inocencia y asegura que no ha hecho nada malo. El PP, por su parte, ha presentado hoy una denuncia ante la Fiscalía Europea sobre el caso. Castilla y León creció un 2,7% el año pasado por encima de España y cinco veces más que la Unión Europea. La industria y el sector servicios fueron los grandes responsables de esa subida. En poco más de 15 días llega la Semana Santa y ya hay muchas reservas formalizadas. Tantas que en Castilla y León es complicado encontrar yagüe con hoteles y, sobre todo, en apartamentos turísticos. Alba Villalba. Así es, los apartamentos turísticos y los alojamientos rurales rozan el 95% de su capacidad. Las previsiones hoteleras son muy buenas. Los hoteles superan el 80% y en ciudades como Zamora, los días centrales ya cuentan con el lleno total. Detenidos en Autilla del Pino, en Palencia, dos hermanos por agredir sexualmente a una mujer y después secuestrarla. Fueron detenidos tras intentar robar un coche de la Guardia Civil. En unos minutos se lo contamos. Más de 150 personas, alumnos procedentes de tres centros, de Castilla y León, de Segovia, Valladolid y Zamora, están participando hoy en estos simulacros. Son futuros técnicos en emergencias sanitarias y aquí están aprendiendo cómo atender a las víctimas. A los heridos para su profesión el día de mañana aquí, por ejemplo, están atendiendo a víctimas de una posible explosión de gas. Dejamos atrás la nieve y las fuertes lluvias y damos paso a una semana marcada por la estabilidad. Eso sí, seguimos pendiente de los ríos como el Pisuerga, aquí en Valladolid, que hoy ha marcado un máximo del año hidrológico con 315 metros cúbicos por segundo, aunque lejos de los niveles de aviso. Despertarme tirada en el suelo, la persona que iba a mi lado ya no estaba. ¿Cómo no voy a sentir rabia? Que te maten a un hijo. Saber que los taxistas estaban llevando a gente a los hospitales. Lo que quiero es que a la gente no se le olvide lo que pasó. 20 años han pasado del 11 de marzo de 2004. En Madrid sufrimos los peores atentados de la historia de España. Una célula yihadista colocó 13 bombas en unos trenes que iban a Atocha. Hubo 193 víctimas mortales, 11 de Castilla y León. A ellos y a todos los afectados se les ha recordado hoy en numerosos homenajes. Roberto Cahuilla. Un emotivo acto en el que el vicepresidente de la Junta ha defendido preservar la memoria de estas víctimas. También ha apuesta por redoblar esfuerzos y para ello ha anunciado la creación de una cátedra sobre terrorismo con las cuatro universidades públicas de Castilla y León. También ha pedido que se esclarezcan los atentados de ETA pendientes aún de juicio. Y ha recordado que uno de cada cinco de estos crímenes, aún sin castigo, afectan a personas de Castilla y León. El terrorismo no es algo que les pasa a otros, nos pasa a toda la sociedad. Por eso la resistencia frente al terrorismo, la no claudicación, el servicio a la memoria, la dignidad y la justicia a las víctimas ha de ser nuestro mejor tributo. Y en este homenaje también se ha presentado un documental producido por Castilla y León y que cuenta con el testimonio de cuatro víctimas del 11-M. En él se pueden escuchar a testigos, a supervivientes, también a familiares que tal día como hoy, hace 20 años, las bombas cambiaron su vida para siempre. En Salamanca, en el campo de Peñaranda, no olvidan a su vecino Ambrosio Rogado. Murió en el tren de la calle Tellez. Le pusieron su nombre al centro cívico del pueblo. Mi padre era una persona, pues encantadora. Era muy especial, era una persona muy bromista. Viajaba en el mismo tren que el policía salmantino José Andrés Vicente. Él ayudó a evacuar los vagones. La primera persona que saqué es un bebé que estaba en un carro, en su carrito. La madre estaba allí, que no se podía mover. El soriano Antonio Cortés resultó herido de gravedad en el pozo. Y lo curioso es que cuando paso por aquí, por esta estación, miro al exterior. Intento ver dónde me sacaron. La salmantina Beatriz Sánchez recuerda el instante posterior a la explosión de su vagón en Santa Eugenia. Fue de despertarme tirada en el suelo, la persona que iba a mi lado ya no estaba. Son remembranzas más fuertes cuando se acerca el aniversario. Al ser los 20 años parece que como que todo el mundo se acuerda mal, no sé cómo explicarlo, pero para nosotros los 20 años son todos los días. Las víctimas de Castilla y León solo piden memoria y justicia. Y más actos de hoy. El presidente de la Junta ha participado en Salamanca en este minuto de silencio. En el ayuntamiento de la ciudad, Fernández Mañueco se ha solidarizado con las víctimas. Y también en el resto de la comunidad. Silencio y respeto por las víctimas. Convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias que se ha seguido en los exteriores de los ayuntamientos. Alcaldes y alcaldesas han expresado la necesidad de no olvidar el atentado y el dolor que supuso para toda la sociedad. Las víctimas del terrorismo, como he destacado en muchas ocasiones y creo importante reiterar siempre, son una referencia ética. Impulsar el estudio de la historia del terrorismo en las aulas y trasladar los testimonios de las víctimas al espacio público es la mejor pedagogía contra dicha radicalización. Escuchábamos a Felipe VI, que ha participado esta mañana en uno de los actos de homenaje en Madrid. Fue el kilómetro cero de esos atentados y hoy, 20 años después, se ha recordado ese día con emoción. Andrea Altelarrea. Mañana más que motiva en Madrid, con diversos actos de homenaje y reconocimiento que se han ido sucediendo en diferentes puntos de la capital. Han arrancado precisamente aquí, en la propia estación de Atocha, lugar donde hace 20 años se perpetró la mayor masacre terrorista de Europa. En el punto donde nos encontramos y a nuestras espaldas, se ha instalado un panel que recoge los nombres de las 193 víctimas mortales de aquella masacre. Hasta aquí se han acercado miles de madrileños para dejar flores y velas en recuerdo. Paralelamente a este acto se han organizado otros dos, uno de ellos en la Puerta del Sol, con presencia del alcalde y la presidenta de la comunidad y el principal de los actos en la Galería de Colecciones Reales, además coincidiendo con la conmemoración del Día Europeo de las Víctimas, el terrorismo. Veinte años después, Madrid ha revivido hoy el terrible 11 de marzo que ha marcado nuestra historia. Durante todo el día, los homenajes a las 193 víctimas se han repetido. Este es uno de los últimos. Son una referencia ética en nuestro sistema democrático y de valores humanos. Son las palabras con las que se ha referido a las víctimas el rey Felipe VI. El monarca ha pedido no olvidarlas, ni a las del 11M ni a las de otros atentados, porque en este acto, con este minuto de silencio, se ha homenajeado a todos los que han sufrido en Europa la barbarie terrorista. Me dejó marcada para siempre, pero también me dejó la imagen de la solidaridad más increíble. No caer en el olvido, eso es lo que piden muchas familias. Quien haya conocido de cerca aquella manifestación extrema de violencia, jamás podrá olvidarla. También en la Puerta del Sol se ha recordado aquel fatídico día. El día de la infamia en esta ciudad. Nada ni nadie puede, por medio de la amenaza, el miedo o el chantaje, condicionar nuestro camino. Su padre fue una de las víctimas. Jamás, jamás podrán quitarnos su memoria. También en la Catedral de la Almudena, este lunes ha sido de recuerdo y homenaje. Dos décadas después, el horror de aquel día, de aquellos trenes llenos de explosivos, ha vuelto a golpear nuestra memoria. Hubo 18 condenados por los atentados del 11M y a día de hoy, todos están en libertad, menos tres. Uno de esos terroristas cumple condena en la cárcel de León. Su pena roza los 43.000 años de prisión. 43.000. Pero se calcula que estará en la calle en 2044, en 20 años. La labor de Otman, el Ñaui, aunque en un segundo plano, fue fundamental para que se perpetrara el que ha sido el peor atentado de la historia de nuestro país. Él se encargó de acompañar en un segundo vehículo el traslado de explosivos. Viajó desde Asturias hasta una casa en Morata de Tajuña, en Madrid, una casa que él mismo se encargó de acondicionar para preparar y guardar las 13 bombas que se detonaron. Ha sido condenado a 43.000 años de prisión al acusársele el asesinato de 191 personas y de otras 1.856 en grado de tentativa, entre otros delitos. Ahora se encuentra aquí en León cumpliendo condena en el centro penitenciario de Manseña de las Mulas, aunque se espera que la máxima pena que llegue a cumplir sea de 40 años de acuerdo a la legislación vigente. Y una cuestión más. Esta medianoche van a prescribir todos los delitos y responsabilidades sobre el 11M que no hayan sido juzgados. En 2010 se modificó el Código Penal precisamente para que los asesinatos terroristas no prescribieran. Pero como estamos hablando de hechos de 2004, esa reforma no les afecta y caducan judicialmente a los 20 años, es decir, hoy, a las 12 de la noche. Recuerden que por el 11M fueron condenados dos autores materiales y un colaborador, pero no el autor intelectual de la masacre. Hoy hemos salido a la calle para preguntar a los más jóvenes si saben lo que es el 11M, especialmente a los que nacieron en ese año, en 2004. Y nos hemos encontrado que realmente no saben lo que es, algunos porque no lo han estudiado suficiente y otros porque no se han informado. Esto es lo que nos han dicho. La Semana Santa es una de las épocas más potentes para el turismo de Castilla y León. El año pasado, esos días supusieron un impacto económico de más de 80 millones de euros en nuestra comunidad. Y esta vez las cifras también se preven buenas porque las reservas ya se acercan al lleno. Alba Villalba. Sí, encontrar alojamiento en Castilla y León para Semana Santa es misión casi imposible. Los hoteles ya superan el 80% de su capacidad y los apartamentos turísticos y alojamientos rurales alcanzan el 95%. Se prevé un lleno absoluto en toda la comunidad, aunque dicen que el reto sigue siendo llenar el libro de reservas los primeros días. Hospedarse en un apartamento turístico con estas vistas de primera fila para las procesiones es ya imposible. Una ocupación completa, estamos encantados. Estos alojamientos están completos en Semana Santa desde hace meses. Familias con hijos que desean vivir la Semana Santa de Valladolid, no solamente las procesiones, que es muy interesante, sino la gastronomía y, por supuesto, los caldos que tenemos. Lo mismo sucede con las casas rurales. Nueve de cada diez están ocupadas para la Semana de Pasión. Nos va a servir un poco para arrancar la temporada y siempre con unas buenas cifras, tanto de visitantes como de pernoctaciones. Los cerca de mil hoteles que hay en la comunidad van llenando su libro de reservas. La ocupación alcanza el 75% entre el jueves y el domingo. Y si el tiempo acompaña, pues que no haya anulaciones de última hora, pues pensamos que llegaremos al 100%. El reto está en conseguir más reservas para los primeros días. Siempre el objetivo es, el resto de la semana, poder conseguir un poquito más de ocupación de lo que tenemos. En algo más de dos semanas, los turistas llegarán a Castilla y León. La comunidad es la que más procesiones tiene de interés turístico internacional. Hay mucho optimismo en el sector turístico en esta Semana Santa. Los hoteleros también esperan romper los récords en el número de turistas que visiten la comunidad. Vienen muchos internacionales, sobre todo procedentes de Francia y Portugal. Pero se consigue llenar la comunidad con los que llegan desde las diferentes comunidades para conocer de cerca cómo se viven estos días aquí. Comunidad valenciana, País Vasco, Galicia, pero sobre todo predomina Madrid. De comunidades mucho más lejanas a lo habitual. Quizá por ese mayor número de días que cogen y que de alguna manera les permite hacer ese viaje largo y sobre todo conocer algo muy trascendental e importante como es la Semana Santa de Castilla y León. Muy bien. Les decíamos que el turismo es una de las patas fuertes que sustentan la economía de Castilla y León. Hoy hemos conocido los datos de 2023 y el PIB creció en nuestra comunidad, por encima de las previsiones y de la media nacional. Castilla y León creció en 2023 un 2,7%. Mayor del que habíamos previsto cuando comenzó el año. Es un crecimiento algo superior que la media nacional. Es un crecimiento cinco veces mayor que la media de la Unión Europea. Y eso que veníamos de años de mucha recuperación pospandemia. Se debe principalmente al buen comportamiento de la industria. Castilla y León fue el año 23 la segunda comunidad autónoma con mayor crecimiento el índice de producción industrial. Y del sector servicios. Fundamentalmente el sector comercio, transporte, hostelería, así como la información y las comunicaciones y las debidas profesionales, científicas y técnicas y artísticas fueron las que más tiraron en este crecimiento económico. Pero también la construcción que a pesar de los tipos de interés siguió ganando peso. Y seguimos avanzando en el sector exterior. Castilla y León fue, como saben ustedes, el año pasado la comunidad que más creció en exportaciones dentro del conjunto nacional. Nuestra economía podría haber crecido incluso más, de no ser por los malos datos del campo. Hubo una pérdida del PIB que se acumula en la pérdida que ya tuvimos en el año 22 como consecuencia básicamente de la sequía, del impacto que los altos costes ha tenido también sobre la ganadería y sobre la agricultura. Y por la reducción del gasto de los hogares. La previsión para 2024 es que sigamos creciendo al 1,7%. Finaliza el temporal de nieve en Castilla y León. Ya se han desactivado todas las alertas después de un fin de semana de nuevo marcado por el tiempo invernal en pleno mes de marzo. Ahora la atención está en el posible desbordamiento de los ríos. Y continuamos pendientes de las crecidas de los ríos tras el aviso amarillo que tuvo lugar ayer en Villanueva de los Infantes, donde Las Guevas recupera poco a poco los niveles de estabilidad, ya sin alertas. No ocurre así en Quintanilla de Onésimo, donde continúa activo el aviso por la crecida del río Duero, con 150 metros cúbicos por segundo, aunque con tendencia a la estabilidad. Y tenemos que hablar también del río Pisuerga, porque aquí hoy se ha marcado el nivel máximo del año hidrológico, con 315 metros cúbicos por segundo, aunque con niveles muy lejanos a los de los avisos. Y después de la borrasca amónica se presenta una semana mucho más apacible. Hoy en el Mediterráneo ya hemos vuelto a ver imágenes más primaverales. Seguiremos con mínimas bajas, pero las máximas irán subiendo hasta superar los 20 grados en Castilla y León este fin de semana. De las numerosas víctimas de violencia de género que cuentan con protección, en nuestra comunidad hay casi 250 jóvenes de menos de 24 años en esa situación. Y de esa suma, de todos ellos, más de una veintena son menores. Son cifras del INE, que apenas han variado en la última década. Lo que sí ha cambiado es la percepción social sobre la violencia machista, aunque todavía muchas jóvenes no son conscientes de estar sufriendo maltrato. Yo quiero transmitir el famoso ni una más, o sea, ni una menos ni una más. Eso es lo que yo quiero transmitir. Y en la gente joven. Ella, Blanca, la escuchábamos, ha hecho de ese propósito una razón de vida. Lo que la empuja a seguir adelante después de que su hija Teresa fuera asesinada por su exnovio. Tenía 23 años. Su madre lo recuerda con impotencia y lo cuenta en los institutos, donde habla a los más jóvenes de las fatales consecuencias de la violencia de género. Año y medio después de ser asesinada, el recuerdo de Teresa Rodríguez sigue muy vivo. Todos los días hay dos, tres, ocho, quince cosas que te recuerdan a Teresa. Teresa fue adoptada en Mozambique por Blanca y Juan. Llegó a Castilla y León con dos años. Se graduó en enfermería por la Universidad de Valladolid y a los 23 se marchó a Bruselas a trabajar. Allí fue presuntamente asesinada por su expareja. Y solo porque le dijo a un novio de un año, le dijo que no. Solo por eso. La vida de Teresa era la vida de cualquier joven y que fue truncada simplemente porque alguien no aceptó que se le dijese que no. No puedo empezar a sanar hasta que por lo menos este asesino esté jugado. Durante este mes de marzo, la universidad en la que Teresa estudió recuerda su corta vida a través de una exposición. Es un homenaje a Teresa, pero también con un objetivo claro de sensibilización hacia la sociedad, hacia la parte más joven de la sociedad. Para mí los institutos y la facultad, pero más los institutos, son esenciales. Es ahí a donde hay que ir. Una concienciación sobre la violencia machista que Blanca busca transmitir a la sociedad. Yo antes esto no lo que hacía ni caso, pero ahora sí, hija. Ahora es que para mí cada una es mi hija. En lo que va de año en España ya han sido asesinadas seis mujeres a manos de sus parejas o exparejas y más de 1.240 en los últimos 20 años. Detenidos Nautilla del Pino. En Palencia, dos hombres por agredir física y sexualmente a una mujer a la que después secuestraron. Aprovechando una salida de estos hombres, la mujer se escapó hasta este centro de mayores donde recibió auxilio y refugio. Al mismo tiempo, estos hombres robaban un vehículo de un local de Alterne y tenían un siniestro pocos metros después. Una patrulla de la Guardia Civil intentó auxiliarles y en ese momento intentaban robar el propio coche de los agentes. Fueron identificados y al ver las coincidencias fueron detenidos. Y más imágenes. Así ha quedado un autobús del Inserso después de caer por un terraplén de dos metros en Mallorca. En él viajaban más de 50 personas, algunas de ellas de Castilla y León. Hay al menos 24 heridos, de los que siete están graves. El conductor ha dado negativo en las pruebas de alcohol y drogas y según informa la Guardia Civil, todo apunta a un fallo mecánico. Y el fallo de un electrodoméstico de cocina desencadenó el incendio de Valencia. No fue por culpa de un toldo, como se dijo al principio. Lo ha comunicado hoy la delegada del Gobierno de la Comunidad Valenciana que ha asegurado que se trata de un accidente fortuito, sin indicios penales. Así que las aseguradoras ya pueden ponerse a trabajar para ayudar a las familias afectadas. Y que también tienen que determinar un informe para saber cuáles fueron la causa o el conjunto de causas que generaron esa propagación tan rápida, tan inesperada y que desde luego generó tanta alarma y tanto desconcierto. Ellos son futuros técnicos de emergencias sanitarias que han hecho hoy sus prácticas en Torrecaballeros, en Segovia. Alumnos de tres centros de Castilla y León han realizado labores coordinadas de asistencia a víctimas en accidentes y en otras urgencias. A algunos les queda muy poco para comenzar su carrera profesional. Es la primera vez que tres centros de Castilla y León se coordinan para realizar estos simulacros, estas prácticas fundamentales para los futuros técnicos en emergencias sanitarias. Aquí están atendiendo, por ejemplo, a posibles víctimas, también prestando apoyo psicológico o aquí haciendo una explosión de gas, por supuesto controlada y atendiendo a los posibles heridos. Prácticas, como les decíamos, fundamentales para que cuando salgan al mercado laboral puedan realizar esos servicios fundamentales para salvar una vida. Aquí se coordinan más de 150 alumnos de Segovia, Valladolid y Zamora, también con bomberos, con servicios de emergencias, ambulancias y, por supuesto, con policía y protección civil. Es algo que nos une en la vocación que tenemos todos de ayudar a la gente y también la vocación que tenemos de lo que sabemos cada uno y lo que podemos aportarnos los unos a los otros. Somos los primeros en actuar y si una víctima, por ejemplo, una paracardiorespiratoria a los 10 minutos ya es muy difícil que salga. Yo creo que es muy importante. Pones en riesgo a ti mismo y hay que estar muy pendientes de las víctimas porque pueden cambiar en cuestión de segundos. Castilla y León se mantiene como líder de atención a la dependencia. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales pone a la comunidad una nota de 8,3. Aunque este año la valoración retrocede algunos puntos, seguimos muy por encima de la media nacional. 4,9. Como algo bastante destacable que es la mayor tasa de creación de empleo por millón de euros invertido de toda España, llegando a 65 empleos creados por cada millón de euros público invertido. Esta comunidad es la única comunidad que tiene plena atención, que no tiene lista de espera, pero además en este último año son 8.400 nuevas las personas dependientes atendidas, se incrementan más servicios que se le prestan, destacando sobre todo la teleasistencia gratuita en esta comunidad. No hay ninguna manta que tirar, nada que se le parezca. Nadie ha hecho nada irregular, o eso pienso yo. No me digas si llamé a uno o a otro, es decir, llamé a miles de personas. Cualquier persona que necesitaba algo, yo intentaba ayudarle. Coldo García ha dado su primera entrevista desde que se destapara el caso de las mascarillas, del que él sería uno de los cabecillas. Según el ex asesor de Ábalos, lo han escuchado, no se hizo nada de manera irregular. Hoy los socialistas han vuelto a poner el foco sobre el PP y los populares han anunciado que llevarán este caso a la Oficina Antifraude Europea. Diego. Coldo ha roto su silencio en sus declaraciones, ha defendido su inocencia y ha asegurado que él no ha hecho nada malo. Ha cargado contra el PSOE por su trato hacia Ábalos, que ha tachado de cruel. Ha admitido, eso sí, que durante la pandemia llamó a muchas personas para que comprasen mascarillas sin descartar contacto con gobiernos autonómicos. Desde el Partido Socialista, el secretario de Área Institucional ha defendido a Armengol y ha virado la acusación hacia el PP y la actual presidenta Balear. Por su parte, los populares han presentado hoy una denuncia formal ante la Fiscalía Europea para que se indague en si existió o no un uso fraudulento de fondos europeos. Como bien reconoce Coldo, ha hablado con muchos ministros, ha hablado con muchos políticos. Todavía no he escuchado a ninguno que haya reconocido que hablo con él. Es el Partido Popular el que nos tiene que dar explicaciones a todos los españoles y espero también que en sede judicial del por qué la señora Proenz, actual presidenta de Baleares, dejó caducar un expediente de devolución del dinero. Una mafia que no se rehabilita, que empezaron robando el primer día y lo llevan haciendo durante muchos años y así seguirán. Luego es el momento de insistir en la idea de que no hay un PSOE bueno. Y más noticias. El Partido Popular va a celebrar este jueves y este viernes en Ávila unas jornadas de gobiernos de diputaciones, cabildos y conseils de toda España. El viernes participarán en ellas y el de Castilla y León, Fernández Mañoco. Porque el Partido Popular es un partido municipalista que siempre ha nacido de abajo arriba y siempre tiene en cuenta a los concejales, a los alcaldes, por muy pequeño que sea el municipio. Tercera semana del juicio de la Perla Negra. Hoy ha sido el turno de directores y empleados de las constructoras que realizaron trabajos en el edificio de arroyo de la encomienda. Desde la empresa Unifica Servicios Integrales han reconocido que no hubo un concurso al uso y que simplemente les enviaron un presupuesto sin precios para que ellos ofertasen. Por su parte, el estudio de arquitectos Lamela ha afirmado que conocieron el pliego de condiciones para la construcción del edificio antes de su publicación en el bocil. La poda ha finalizado prácticamente en todas las bodegas y por cada hectárea de viñas se generan 780 kilos de sarmientos. En Castilla y León hay 83.000 hectáreas de viñedos y eso desemboca en más de 64.000 toneladas de madera cada año. Habitualmente se quemaba, pero ahora se abre una posibilidad para que ese material pueda ser reutilizado. Cada campaña de poda se generan toneladas de sarmientos, lo que supone un problema al que hay que dar una solución sostenible. En vez de utilizarlo para energía, que es muy interesante, poderlo utilizar para producir otro producto como sería la pasta de papel, pues era una idea maravillosa. Bodegas Matarromera y Pago de Carraovejas en colaboración con una empresa de celulosa y una papelera gallega han conseguido a partir de sarmientos de poda obtener una bobina de papel. Estuvimos ahí en las fábricas viendo cómo se produce y cómo ellos lograron a través de cambiando los parámetros producir finalmente papel, por tanto es complicado. Estas fibras que se obtienen con los restos de poda son algo más cortas y algo más anchas que las fibras que nosotros procesamos habitualmente en nuestra biofábrica. Además, la densidad y el rendimiento de este tipo de madera es menor, pero tiene un porcentaje importante de celulosa. Aunque la materia prima es distinta que la Ushua que estamos utilizando, nuestros técnicos han conseguido un resultado final prácticamente igual que si se usara la materia prima habitual. Ya se han fabricado bobinas utilizando 40 toneladas de sarmientos y que se utilizarán para las cajas de las botellas o las etiquetas de los vinos. Vamos a incluir una explicación, tanto en la etiqueta como en la caja, indicando el origen de ese papel. El color del papel será más oscuro, las etiquetas se realizarán en Valladolid y las cajas previsiblemente con una empresa de Palencia. Tenemos que saber lo que hace un asta de toro, los sitios más peligrosos en los que vamos a tener que intervenir. Ella es Marta Pérez López, la cirujana vallisoletana que recibe el Premio Castilla y León de Tauromaquia 2023. Le reconocen su amplia experiencia asistiendo a profesionales y participantes en festejos taurinos de la comunidad. El jurado ha destacado también su trayectoria como docente y divulgadora de esta especialidad quirúrgica. España se ha quedado sin premio en los Oscars de Hollywood. La Sociedad de la Nieve, de Bayona y Robot Dreams, de Pablo Berger, se han ido de vacío, a pesar de sus tres nominaciones. En el resto de galardones no ha habido sorpresas. Oppenheimer, la biografía del padre de la bomba atómica dirigida por Christopher Nolan, se ha llevado siete estatuillas. Emma Stone ha ganado su segundo Oscar por Pobres Criaturas, que consiguió cuatro en total. Gracias. Thank you. Thank you. ¡Gracias!